M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M El objetivo de este podcast es saludar a nuestra bonita audiencia más seguido, pero también expandir un poco los temas que tratamos en los videos. Este último sobre la guerra dura casi una hora y aún así se quedaron muchos temas en el suelo de la sala de edición. El más importante, creo yo, es la motivación cultural de la sociedad para hacer la guerra. ¿Por qué la gente va a la guerra? El sistema de recompensas de una sociedad que moldea a sus individuos, el poder normalizador que le llaman. Y tú que me escuchas, desde una nación del siglo XXI al borde de la recesión global seguro piensas Pues claro, es el dinero, la feria, la marmaja, el billete Pero no siempre fue así En la República Romana, por ejemplo, el dinero era importante, pero solo era un medio para un fin Craso, el hombre más rico de Roma, decía que realmente no eres rico si no te alcanza para un ejército Pero a pesar de su fortuna, él era solo el facilitador para los otros dos miembros del triunvirato, Pompeyo y César Pompeyo se había convertido en el hombre más poderoso de Roma a través de la conquista militar Porque el sistema de recompensas de la República Romana no recompensaba a los más ricos Sino a aquellos que se llevaban más gloria y más honor para la República Por eso Julio César a los 40 años miró una estatua de Alejandro Magno y se puso a llorar Porque a su edad Alejandro Magno ya había conquistado todo el mundo conocido Y él, ¿qué había hecho de su vida? Dijo, no he cometido ni un genocidio, pinche güey loco Y siendo el genio político, militar y literario que era, Julio César se endeudó hasta la pelona Compró un ejército privado y lo llevó a invadir la Galia Donde mató un millón de personas y esclavizó otro millón Si el sistema de recompensas de la República Romana hubiera favorecido otra actividad Como, no sé, la repostería Julio César habría sido panadero Pero la República Romana nunca se habría convertido en el Imperio Romano El caso más claro del poder normalizador y su papel dentro de la guerra Es el caso de los Yanomamo, así se llaman Es una etnia del Amazonas que aún vive en este umbral entre la vida nómada y la sociedad sedentaria Los Yanomamo viven en tribus pequeñas, de entre 100 y 300 individuos Cuando las tribus son pequeñas, viven en paz Pero luego crecen, ocupan más territorio, necesitan más recursos y comienzan a rozarse entre ellas Las probabilidades de que ocurra un conflicto se hacen mayores y eventualmente se convierten en guerra Luego la guerra regresa a la población a sus números bajos Regresan todos a vivir en paz esperando el nuevo ciclo y entrenan a sus jóvenes para la guerra La guerra entre los jóvenes Yanomamo es el único modo que conocen de convertirse en hombres Es el ritual de transición a la vida adulta Entonces la guerra en el sistema Yanomamo parece casi ineludible Imagínate que eres un joven pacifista Yanomamo Te invitan a pelear y dices, los buenos somos más Pero un día tu padre va a la guerra contra la tribu vecina y lo matan Y en venganza la tribu vecina viene y secuestra a tu hermana ¿Cuál sería tu opinión de la tribu vecina? ¿Qué sentirías por ellos? Y aun si después de todo eso dices, no ni madres, todos somos hijos de Dios y de todos modos no voy a pelear El resto de tu tribu no te respetaría si no peleas Buena suerte encontrando una pareja en una tribu que reserva todos sus honores Sin contar la mejor comida y las mejores casas para los guerreros Y en el remoto caso de que lograras conseguir esposa El sistema Yanomamo permite a sus guerreros más valientes seducir a las mujeres De aquellos que no contribuyen al esfuerzo de la guerra Y después de varias generaciones, si los guerreros tienen hijos y los pacifistas no ¿Cómo van a educar a sus hijos? ¿Qué valores les van a enseñar? Por eso digo que toda la bondad del corazón humano no puede modificar el sistema En el que se desarrollan nuestras expectativas de lo que significa ser humano Entre los comentarios que hemos recibido de este video he leído muchas justificaciones De la guerra expresadas en términos de tribu y demagogia Pero no se equivoquen Si tratamos de entender la guerra es para evitarla Y si lo vamos a evitar tenemos que actuar todos juntos Entonces tratemos de pensar en conceptos básicos Más allá del bien y el mal, más allá de fronteras y tratados Más allá de la culpa En un sistema roto todos somos culpables Y no hay sistema más roto que un universo gobernado por la entropía Entonces si el caos es el estado natural de las cosas Y no hay nadie a quien culpar No nos queda más que dejar de apuntar dedos Dejar de buscar responsables y encontrar soluciones Juntos Yo les pregunto ¿Qué se les ocurre? ¿Será que realmente se puede evitar la guerra? ¿Qué se les ocurre? Gracias.